En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar WinApe, el emulador de Amstrad CPC que vamos a utilizar durante el curso en macOS, en OSX, en este caso lo vamos a hacer en OSX Sierra, en la última versión en la actualidad de macOSX. Los pasos que vamos a dar aquí para instalarlo tienen que funcionar exactamente igual, si tenéis una versión El Capitán o Yosemite, y cualquiera de ellas debe de funcionaros exactamente igual, sin ninguna diferencia. Prestad mucha atención a los pasos y hacedlos con cuidado porque son bastantes pasos para poder hacer funcionar WinApe en macOSX, pero una vez se hacen todos los pasos funciona sin ningún problema y de hecho funciona muy bien. Vamos a verlo. Bueno, son todos estos pasos que tenéis aquí y aunque parecen muchos, si os fijáis en realidad tres de ellos son descargar tres cosas distintas y los otros tres son instalar las otras tres cosas. Entonces, en realidad son tres cosas que tenemos que instalar, una de ellas es XQuartz, la otra es WineHQ y la otra es directamente WinApe. Y aquí hay una instalación que pone de Mono y Gecko, que son dos softwares que son ya internos de WinApe y los instala el mismo. Con lo cual, vamos poco a poco, vamos a hacerlo despacito, pero no os preocupéis que aunque son muchos pasos, no son muchas cosas en realidad. Vamos a empezar por XQuartz, así que iremos a la web XQuartz.org. Aquí tengo mi macOS X Sierra, vamos a abrir Safari y dentro de Safari vamos a abrir la web www.xquartz.org. Ahora cuando se cargue XQuartz es muy fácil, le damos aquí XQuartz 2.711, es la versión que hay en la actualidad. Pinchamos para que se descargue y se pone a descargar. Mientras descarga XQuartz, que va a tardar un poquito, voy a aprovechar para ir haciendo el siguiente paso que es descargar WineHQ. WineHQ.org es la web, así es que pincho aquí, me abro la pestaña y tres W. WineHQ.org. WineHQ, que es el emulador de Windows para Mac OS X, es un poco más complicado descargárselo, bueno, tampoco sea muy difícil, pero no podemos descargar directamente la versión que aparece aquí en el frontal de la página. Veremos que pone aquí 2.0.1 y 2.10, la versión de desarrollo. Vamos a bajar la estable, la 2.0.1, pero como la tenemos que bajar para Mac, no es desde aquí, sino que tenemos que irnos a este enlace de aquí, al enlace de descarga que tenéis a la derecha, ¿vale? Así que pinchamos en descarga y aquí bajamos y abajo tenemos la parte que pone Mac OS X. Ahí es donde vamos a pinchar y en Mac OS X nos aparece una serie de instrucciones para poder descargar el paquete e instalarlo. Veremos que nos dice que necesitamos XQuartz 2.77 o superior, ya lo estamos descargando, de hecho ya se ha descargado XQuartz y también nos avisa de que el gatekeeper de Mac tiene que estar desbloqueado. Esto es un aviso porque cuando instalemos WineHQ nos puede decir, igual que cuando instalemos WinApe, nos puede salir un mensajito que diga que no es una aplicación firmada y se niegue a instalarlo. Eso lo podemos deshabilitar yendo directamente a las preferencias del sistema en seguridad y ahí podemos desactivar el gatekeeper o bien no hace falta desactivarlo sino que después veremos un truquito para cómo hacerlo. Bien, los archivos de paquete están aquí, ¿vale? Este enlace de descarga que tenéis aquí es el que hay que pinchar para descargarse las builds de Mac OS X. Pinchamos, vamos allá y aquí tenemos tres opciones, ¿vale? Que veréis que son la estable, la development y la stagging. Vamos a bajar la estable, la 201 que es con la que funciona bien WinApe en este momento, así que pinchamos en installer for WineStable y con eso ya está descargando Wine. Como ya se ha descargado XQuartz, mientras descarga WineHQ, le damos a XQuartz y así vamos lanzando el instalador de XQuartz que ya se está abriendo, como vemos, se verifica y podemos empezar la instalación. Bien, instalar XQuartz es como cualquier programa de Mac OS X, una vez nos ha abierto el DMG, aquí está el paquete, hacemos doble clic y se nos abrirá el instalador que tiene pues su introducción de lo que es, el LM, a continuación la licencia GPL, que también tendremos que decirle que aceptamos la licencia GPL del software. Bien, como decía, aquí está la licencia GPL, simplemente podemos verificarla en cualquier momento, leerla si nos interesa, si no conocemos los términos de GPL, continuamos. Aceptamos la licencia GPL, la instalación nos avisa de que va a ocupar 109,6 MB, ponemos nuestra contraseña y ya tenemos instalando XQuartz. Vamos a aprovechar mientras XQuartz instala, ya está instalado WineHQ y ahora nos vamos a ir al tercer paso, mientras el cuarto ya se está ejecutando, ya estamos instalando XQuartz, nos falta descargar el propio WinApe porque WineHQ ya está descargado y XQuartz instalando. Así que vamos a proceder a descargar WineHQ, en este caso de la web WineHQ.net y vamos aquí, abrimos una pestaña nueva y tres W dobles, WineHQ.net. Bien, aquí en la web de WinApe veréis que tenéis la parte de descargas aquí arriba y también aquí abajo, cualquiera de las dos es válida, pincháis en una y vamos a la sección de descargas y en la sección de descargas tenemos las versiones ordenadas de mayor a menor, la última, la 2.0 beta 2 es la que vamos a utilizar, así es que pinchamos en la 2.0 beta 2 y nos la descargamos y con eso ya hemos terminado de descargar todo el software que necesitamos. En este momento se está instalando XQuartz y cuando XQuartz termine de instalar, lo que tendremos que hacer es reiniciar la sesión tendremos que cerrar la sesión de administrador para que vuelva a abrir con XQuartz funcionando antes de instalar WineHQ y antes de instalar WinApe así que ahora lo que vamos a hacer es esperar a que termine la instalación de XQuartz y en cuanto termine procederemos con los siguientes pasos. Bien, en el momento en el que termina de instalar XQuartz nos aparece este mensajito que dice que tenemos que reiniciar el servidor de X11 es decir, tenemos que cerrar la sesión y volver a abrir para que XQuartz comience a funcionar, así es que le hacemos caso cerramos, cerramos lo que tenemos abierto, se termina la instalación, podemos borrar el instalador sin mayor problema tenemos todo lo demás ya descargado que aparece ahí, así es que procedemos a cerrar la sesión cerramos la sesión y ahora en cuanto se vuelva a abrir la sesión podremos continuar con los siguientes pasos de instalación ya tenemos instalado XQuartz, descargado e instalado, tenemos descargados WineHQ y WinApe así es que en cuanto hayamos reiniciado la sesión, que es lo que estamos haciendo ahora, lo siguiente será instalar WineHQ vamos a ello, volvemos a entrar y procedemos a instalar WineHQ, que lo tenemos aquí, la versión estable 2.01 pinchamos y ya vemos que aquí nos aparece otro instalador común y corriente, nos aparece una opción para poder instalar las librerías el soporte de 64 bit opcional, en principio es experimental, no es necesario que lo instalemos, lo podemos dejar, continuamos sin él nos avisa de que ocupará 297 megas, casi 300 megas la instalación, instalamos, ponemos la contraseña, veremos que la instalación es muy rápida bien, ya ha terminado como vemos, ya está instalado WineHQ, podemos terminar con este instalador y ya tenemos todo listo solo falta abrir WinApe, que una vez se ha descargado ya nos lo descomprime automáticamente, esta es la carpeta de WinApe y tenemos que lanzar WinApe.exe, que es el ejecutable de Windows y el WinApe.exe en cuanto lo lancemos, aquí es donde nos puede ocurrir el problema de seguridad en caso de que tengamos activado el Gatekeeper, si tuviéramos activado el Gatekeeper, al lanzar WinApe nos saldría un mensajito que diría que no podemos lanzarlo, si así fuera el caso de que no pudiéramos lanzarlo porque tenemos las restricciones de seguridad tendríamos que venir aquí arriba, a las preferencias del sistema y en las preferencias del sistema nos aparecería aquí en seguridad y privacidad vale, que pincharíamos y aquí en seguridad y privacidad nos va a aparecer las opciones de permitir las fuentes de donde queremos que se instale nuestro software, que podemos configurarlo y también en caso de que hayamos lanzado una aplicación última que no se haya abierto porque está impedido por el Gatekeeper, aquí abajo justo saldría un mensajito diciendo la última aplicación que has intentado lanzar es esta y puedes lanzarla si quieres aunque no se asegura y ahí podríamos darle y lanzaríamos nuestra aplicación, bien como en este caso no tenemos el Gatekeeper activado se ha lanzado y ahora nos dice que tiene que instalar Mono, que como recordemos son los pasos 6.1 Mono y Gecko que son parte del software de WinApe, así es que le damos para que instale Mono y en cuanto termine nos avisará de que le hace falta también Gecko, así que vamos a esperar a que se instale Mono bien como podemos ver ya se ha terminado de instalar Mono y en terminar nos aparece la instalación de Gecko por un motivo que desconozco el WinApe si tarda mucho en instalar Mono también se abre el WinApe, el emulador por en medio cosa que para que no moleste de momento lo podéis cerrar mientras se termina la instalación de estos dos componentes que luego le pueden hacer falta así que sin más simplemente una vez nos sale la instalación de Gecko pulsamos instalar y al igual que hemos hecho con Mono esperamos a que se termine de instalar antes de lanzar definitivamente WinApe bien ya ha terminado la instalación de estos dos componentes y ahora ya lo que podemos hacer si no se nos ha lanzado el propio WinApe por sí mismo simplemente es volver a hacer doble clic sobre el icono para que se nos lance ahora sí de forma definitiva ya el emulador de WinApe que ahora debe de funcionar sin problemas porque ya tenemos todos los componentes requeridos para que funcione vamos a esperar a que arranque porque en mi ordenador pobre le cuesta un poquito y ahora en cuanto arranque vamos a ver la última parte que es configurar el WinApe para que funcione lo mejor posible bien ya vemos que se nos abre el emulador funciona y para configurarlo lo que vamos a hacer es ir a settings y en settings pinchamos en general y aquí en las opciones vamos a marcar unas cuantas cosas para mejorar el rendimiento de WinApe en la pestaña display que es la primera que vamos a tocar vamos a desactivar esta opción que pone hide mouse pointer vale porque esa opción lo que hace es ocultar el puntero del ratón cuando pasamos por encima de la ventana del WinApe y puede resultar muy molesto cuando estamos trabajando con él así que la desactivamos la otra opción que está aquí abajo direct x stretch también la vamos a desactivar porque es una opción que sirve para el escalado de la ventana y que puede dar problemas en muchos sitios de hecho puede que en algunas instalaciones cuando arranquéis WinApe no se vea y suele ser por esta opción así es que la desactivamos también y por último yo recomiendo desactivar la emulación PAL porque eso hará que se vea mucho más nítida la imagen en realidad cuando tenemos la emulación PAL se ven los scanlines que si os gusta lo podéis dejar personalmente prefiero no verlo así que lo desactivo y las últimas dos opciones que recomiendo aquí activar son on screen drive led y show drive cylinders que sirven para que en esta zona de aquí abajo se nos vea los cilindros y la lectura que hace el WinApe cada vez que lee un disquet es muy útil porque así podemos estar viendo lo que está haciendo así que recomiendo activarlo bien de esta pestaña no vamos a tocar más nos vamos a sound sobre todo la de sound es importante que la toquemos porque si os fijáis en sound viene configurado por defecto a 22 kilohercios y 8 bits esto va a hacer que el sonido se oiga bastante mal en general así es que yo recomiendo que antes de hacer nada lo activéis en 16 bits y 44 kilohercios para que vuestro sonido se oiga lo mejor posible y ahora sí ya le damos a ok os puede ocurrir que cuando lo configuráis pase esto es lo mismo que decía con el direct x stretch que si estaba activado puede que el emulador no se vea con esto es tan sencillo como cerrar y volver a abrir el WinApe para que la configuración tenga efecto y ahora sí en cuanto vuelva a arrancar ya estará con las opciones cambiadas con todo configurado y listo para que podáis hacer uso de él en cualquier momento y aquí lo tenéis ya podéis hacer uso del WinApe como veis funciona perfectamente y ya lo tenéis en vuestro Mac OS X espero que el vídeo sea útil y que podáis trabajar en vuestro sistema operativo favorito con todo lo que el curso os va a proponer un saludo un saludo